... Fiu, anjo, anjo yoholo que decía, y morazo Genolo en gira rojo, anjo, anjo Por los anchos y conv здоров follower Supingo en gira rojo, anjo, anjo, anjo No to sipad, sipad, n'azcusen Vakna lúd ya tu bote Vakna lúd ya bu le gan Si agazices, no ti friájes No te rechazó 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 Ya su, ya su, la cosa que aquí va a tu llegar ya su Ya su, ya su, ya su, ya su Ya su, ya su, ya su, ya su Ya su, ya su, ya su A todos los años que vivimos en la música Ya no sé, ya no sé, ya no sé